Que tanto, tan que jamás a usar Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acerca a mi ánimo Acerca a mi ánimo Acerca a mi ánimo Acerca a mi ánimo A la rilla del camino A donde los camines Que el cielo nos larga Al pie del Caricán La luz cuando pasa Que el no me serená La creta me saosá Al pie del Caricán La luz cuando pasa Que el no me serená La creta me saosá Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acerca a mí a la reja, sos la dueña de mi alma Con mi luna cautiva que me muestra Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Con mi luna cautiva que me muestra Acerca a mí a la reja, sos la dueña de mi alma En mi timi me arrepuera, en mi guaya en el bar Una noche seré, rendido en mi cantor En mi timi me arrepuera, en mi guaya en el bar Una noche seré, rendido en mi cantor Me pruebo hasta el deboel, mi papata y la boel Alguien a un músiquero, me ayudan a llevar Tuve que hacer un ar, con todo un bañil Allá en el carica, a un milla de salsa Tuve que hacer un ar, con todo un bañil Allá en el carica, a un milla de salsa Tu amor es una estrella, con cuerdas de mi taza Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acerca a mí a la reja, sos la dueña de mi alma Con inundación, a un milla de salsa Acerca a mí a la reja, sos la dueña de mi alma Con inundación, a un milla de salsa Tuve que hacer un ar, con todo un bañil Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acerca a mí a la reja, sos la dueña de mi alma Con inundación, a un milla de salsa Tuve que hacer un ar, con todo un bañil Allá en el carica, a un milla de salsa